¡Nos vamos a Japón! Estamos en el aeropuerto y ya vamos a subir el avión y ya vamos a Japón. Estoy muy contenta porque puedo enseñar a mi país. Estamos en el aeropuerto de aquí, en el centro. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Esperamos que jugáis bien en Japón en el partido contra la Red y disfrútalo. En Japón, el Valencia está muy conocido y hay muchos aficionados. Hay muchísimos valencianistas, sobre todo en Tokio. A veces organizamos una fiesta para valencianistas y siempre vienen muchos valencianistas. Estamos muy contentos y esperamos que jugáis bien en el partido. Estamos súper ilusionadas con este viaje. Estamos muy contentas. Ya con ganas de llegar y de disfrutar de todo lo que vamos a ver y de jugar el partido y de disfrutar todas, que no lo hemos merecido este año. ¡Aún Valencia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!